Muy buenos días jóvenes, mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor de estadística de la Universidad de Santa Lucía. Le doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos una vez más al curso. Ya hace rato, en la clase anterior no pudimos vernos por el problema de los taladros, pero ya parece que se fueron. Bueno, vamos al inicio de nuestra clase. Les doy la más cordial bienvenida. Igual que en todas nuestras clases, vamos a ver el programa del curso. Vamos a ver el programa del curso. Aquí tengo el programa del curso y vamos muy bien con el cronograma. Acabamos de realizar la práctica número 2. Muy bien. Cuando termine esta clase, en el transcurso del día, les enviaré los resultados de la práctica 2. Espero que hayan podido realizar la práctica basado en el video, el video que les suministré. ¿Cómo les fue con ese video? ¿Se entendió bien la clase? Sí. Sí, profe. Muy bien. Excelente. A mí me gusta, por eso, grabar las clases. Para eso son las clases grabadas. Para que uno tenga un respaldo en caso de que ocurra algo, alguna emergencia como la que vimos la semana pasada. A mí me gusta que las clases se graben, por eso estamos grabando las clases. Y eso no todos los profesores lo hacen. Creo que soy de los pocos profesores que graban las clases. Bien. El día de hoy vamos a ver el tema de estadística demográfica y vamos a hacer el trabajo en grupos 1. Esto vale un 5%. Esta es la actividad de hoy. Vamos a ver el tema de estadística demográfica y vamos a ver el trabajo en grupos. El trabajo en grupo realmente es bastante sencillo porque es como dicen en grupo, ¿verdad? Entonces, esto se hace bastante rápido. Yo en 8 es el examen parcial. Yo en 8 es el examen parcial. Entonces, el examen parcial, pues generalmente, pues yo se lo doy. Les doy una semana de tiempo para que lo realicen porque no es fácil. No les voy a mentir. No es fácil. Y en una semana me lo devuelven. ¿Qué les parece? Sí. Bien, profe. Lo que sí. Disculpe. No, no entendí. Es que se me cortó cuando estaba explicando eso. El examen parcial. Yo les doy una semana para que lo resuelvan. Porque no es un examen fácil. Son seis preguntas. Y yo les doy una semana para que lo resuelvan. El sábado hace una pregunta. El domingo hace otra pregunta. El lunes hace otra pregunta. Como son seis preguntas, cuando ya llega al jueves, se espera que ya lo hayan terminado. Tiene el viernes para revisarlo. Eso es. Gracias, profe. Bueno, tampoco es que es así imposible. No, sí. Se puede realizar en un solo día también, pero sí toma su tiempo. A mí me gusta que la gente haga cosas bien, que le haga las cosas bien. Entonces, por eso le voy a dar suficiente tiempo. Bien, hoy vamos a ver el tema de estadística demográfica y vamos a ver el trabajo en grupos uno. Eso es lo que quiero hacer. Al final de la clase voy a revisar la práctica dos para ver qué tal, qué tal les fue. Bien. Y entonces vamos al tema de estadística demográfica, por favor. Ahorita vemos el trabajo en grupos uno. parcial, creo. Ahí se ve el parcial. Sí. Pero no lo ven, ¿verdad? No. Sí, sí se ve. No, no, pero este es la... O sea, se ve el título como tal. Ajá. Claro, es que dice, está oculto, pero usted estaba viendo mi pantalla. Bueno, en realidad, pues no, no es nada complicado. Todo el mundo conoce mis parciales. Bien, este, entremos al tema de estadística demográfica, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Entremos al tema de estadística demográfica. Hablamos el tema de estadística demográfica, que es el que nos interesa. Este es el capítulo 12. No sé por qué del capítulo 2 que veníamos siguiendo, salta al capítulo 12. Tengo la ligera impresión de que este capítulo como que está mal ubicado en el programa, me parece. Está mal ubicado. Simplemente, pues, es un capítulo que lo cambiaron de lugar. Entonces, por eso es que van a ver que salta del 2 al 12. Pero bueno, eso no es un gran problema. Eso no es un gran problema. Voy a abrir un Excel para que tengamos ahí un respaldo también. Vamos a escribir algunas cosas. Tengamos ahí un respaldo para escribir cosas. Bien, este, vamos a poner aquí estadística demográfica. De hecho, yo soy el profesor también de estadística demográfica. Entonces, ustedes tienen que llevar ese curso, ¿no? No, solamente llevamos esta estadística, creo. Y epidemiología llevan, sí. Sí. Ah, entonces ahí nos vamos a volver a ver. También doy el curso de epidemiología, que es otro nombre que se le da a este, y que se le da, digamos, a la estadística demográfica también. Este es el tema 3, vamos a poner T3. Se habrá grabado. T3, ahí está. Bien, vamos al curso de estadística demográfica. Bueno, ¿qué es estadística demográfica? Un médico particular, vean ustedes, dice que llega a un diagnóstico y a un plan de tratamiento para un paciente individual por medio de una historia clínica. Ustedes van a ver que el médico toma un enfoque clínico para resolver los problemas. Es decir, su énfasis, su enfoque, su foco, su plan es muy individual. Entonces, vea usted que el médico toma el enfoque clínico. Y creo que ustedes muchas veces van a tomar ese enfoque. El enfoque clínico es un enfoque muy individualista, sí, muy particular. Pero muchas veces, por ejemplo, no vamos a poder, este enfoque es muy limitado. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el COVID, tenemos que tomar políticas, tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar algún plan para manejar el COVID. Y el enfoque individual, pues, deja de funcionar. Van a ver ustedes que, tal vez alguna medicina le funcione a un paciente, pero tal vez a toda la población no le funcionará. Bueno, ese es el gran problema que hay ahorita, ¿verdad?, con las vacunas, ¿verdad? Y los médicos a veces tienen que superar ese enfoque clínico que utilizan y tienen que utilizar el enfoque demográfico. Entonces, el demógrafo, nosotros, también se le llama epidemiólogo. Epidemiólogos y los demógrafos utilizan el enfoque comunitario, el enfoque demográfico, pues, la demografía. Es el enfoque colectivo. Hay que aprender algunas conceptiones colectivas, ¿verdad? Si usted se va a preocupar, digamos, si usted me dice, vea, profe, a mí me interesan, por ejemplo, los pacientes. Bueno, perfecto. Quédese con el enfoque clínico. Está muy bien. Pero ya cuando, digamos, usted va a estudiar salud pública, epidemiología, medicina comunitaria, estadística, entonces ya tiene que trabajar en una población, ¿verdad? Tiene que utilizar métodos demográficos, nacimientos, muertes, enfermedades, razones, proporciones. Algunas cosas que vamos a aprender a continuación. Entonces, la cosa ahí sí se pone interesante. De hecho, muchos estudiantes hacen las tesis de enfermería con este enfoque. Y este capítulo les gusta, viera, viera a ustedes, les gusta bastante este capítulo. ¿Por qué? Porque es lo que es la cuestión comunitaria, ¿ve? Vamos a aprender algunas tasas. No se asusten de esas fórmulas. Ahorita vamos a hablar de esas fórmulas. Y vamos a hablar de razones también. Ahorita hablamos de algunas fórmulas también. Ya vamos a hablar de esas fórmulas. Vean, básicamente es lo único que hay que tomar en cuenta es que es un numerador. Un numerador, un denominador y usted multiplica por K. Todos los indicadores que vamos a ver, todos los indicadores demográficos que vamos a ver son eso. Un numerador, un denominador y multiplica por K. Eso es todo. Numerador, denominador y multiplica por K. El K puede ser mil, diez mil, 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 mil o un millón, múltiplos de diez. Nos van a decir cuál es el K. Bien, lo primero que se estudia en demografía es, atención, la mortalidad, la muerte. La muerte. Ustedes son enfermeros o están estudiando para enfermería. Se van a enfrentar con la muerte todo el tiempo. Y la muerte, pues, es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué la muerte solamente ocurre una vez? ¿De verdad que sí? Y vamos a poner aquí mortalidad. La mortalidad es un evento que solamente ocurre una vez, ¿verdad? No es, por ejemplo, como la enfermedad, como cuando uno se enferma. Uno puede enfermarse varias veces. No es, por ejemplo, como la fecundidad, los embarazos. Uno puede, bueno, las mujeres se pueden embarazar varias veces. Es como el nacimiento. No, el nacimiento se da una sola vez. La muerte se da una sola vez. Y particularmente, pues, uno estudia la mortalidad porque uno como enfermero lo que quiere es hacer que la gente alargarle el tiempo para que la gente muera. Por eso es que están ustedes estudiando enfermería, para alargar el tiempo de este evento. Bien, entonces, vamos a ver cómo se estudia la mortalidad. ¿Cuál es el estudio de la mortalidad? Básicamente, el estudio de la mortalidad es el siguiente. Bueno, el primer indicador que se estudia, el primer indicador es, dice, la tasa bruta de mortalidad anual. Apunten ahí. Primero, dice que la tasa bruta, dice, de mortalidad anual. Vean la fórmula cómo se calcula la tasa bruta de mortalidad anual. Dice, arriba en el numerador usted pone el número de muertes durante un año. Número de muertes, número de funciones, número de fallecidos. Bueno, tiene varios sinónimos. Y abajo pone la población total. Y esto lo multiplica por K. ¿Y qué es el K? Mil. Mil. Entonces, usted va a tener un indicador, un resultado, ¿verdad? Y eso es la tasa que más se utiliza, dice, para estudiar a la mortalidad anual. Profe, una pregunta. Siempre va a ser mil. No cambia. Sí, en este caso va a ser mil. Vamos a utilizar mil. Si cambia, se lo van a decir. Se lo tienen que decir. Se lo tienen que decir. Pero, por definición, es mil. Ahora, obviamente, esta tasa, pues, calculada así, en general, pues, no es muy buena idea. El libro lo llama incluso riesgoso. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas otras cosas que hay, que entran en juego. Que estamos ignorando. Aquí estamos ignorando la edad, por ejemplo. ¿Quiénes mueren más? ¿Los jóvenes o los viejos, digamos? La gente más adulta. Naturalmente, pues, la gente más adulta son los que mueren más. Esta tasa lo ignora. Bueno, aquí hablan de raza, ¿verdad? Es un libro gringo, ¿verdad? Tomen en cuenta que es un libro estadounidense. Ellos hablan mucho de la raza, ¿verdad? En Estados Unidos, la raza se estudia mucho, 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 mucho. En Estados Unidos, las poblaciones afroamericanas y las latinas tienen tasas de mortalidad más altas que la población caucásica, ¿verdad? La raza blanca. Creo que en Costa Rica no estudiamos la raza, ¿verdad? No, no, yo no recuerdo que se estudie la raza. El sexo, dice. Bueno, los hombres mueren más que las mujeres. Condición socioeconómica. Los pobres mueren más que los pobres, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que todo esto, todas estas variables, todos estos factores, los ignora la tasa bruta de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad dice, no, muertes totales, población total, nada más. Nada más. Entonces, por eso es que es un poco riesgoso ver a comparar las tasas así. Entonces, para resolver ese problema, dice, bueno, si a usted ya le interesa, si a usted ya le interesa estudiar, por ejemplo, algo muy específico, por ejemplo, el sexo masculino, de que se mueren, por ejemplo, las mujeres o los hombres en Costa Rica, de que se morirán las mujeres en Costa Rica, dice uno. Bueno, ya usted tiene que definir subconjuntos o subgrupos, ojo. Pero esa ya no es la tasa bruta, ahora se llama tasa específica. Ahí, número dos, tasa específica. La tasa específica de mortalidad anual es lo mismo, verdad, las muertes arriba, la población abajo, pero definida en el subgrupo. Atención, en el subgrupo, se define el subgrupo. Bueno, en este momento, por ejemplo, estoy iniciando un estudio en Punta Arenas, ¿verdad? Bueno, ahí es donde viven ustedes. ¿De qué se morirá la gente en Punta Arenas? ¿Alguien se ha puesto a pensar, no? Adrián, ¿ustedes viven en Punta Arenas? Sí. ¿De qué se muere más la gente en Punta Arenas? Porque eso es un tema de tesis. Eso es un tema de tesis. ¿De qué se muere más la gente en Punta Arenas? ¿O si hay alguna enfermedad que predomine más en Punta Arenas que en cualquier otra parte del país? Eso puede ser. Entonces, vea usted, ¿qué es lo que hace? Estudia, pone las muertes totales en Punta Arenas, en el numerador, y la población de Punta Arenas, en el denominador. Ve, todo en subgrupos. Y el nombre de ubica por K, que es mil. Entonces, vean ustedes que, vean usted qué interesante. Ahorita vamos a hacer unos cálculos. Las tasas específicas es en un subgrupo. Usted tiene que definir el subgrupo. Dice, aquí, dice, por ejemplo, puede calcularse la tasa de mortalidad para los blancos. Dice, bueno, ellos, es un libro muy, muy gringo. Si el tema de la raza es un tema muy fuerte en los Estados Unidos. Si hay uno de los temas más fuertes en Estados Unidos, bueno, es el tema de la raza. Bueno, ustedes lo han visto, ¿verdad? En estos días con todas estas marchas y estas huelgas, ¿verdad? O sea, a ustedes han visto, ¿verdad? Que en Estados Unidos el tema racial, pues siempre es un tema fuerte, es un tema sensible. Y en la salud pública, y la salud no se escapa de eso. Entonces van a ver ustedes que insistentemente hablan de la raza, ¿verdad? Dice, ¿pueden calcularse la tasa de mortalidad para hombres blancos? O, por ejemplo, por enfermedad del corazón o por accidente de tránsito, ¿verdad? Y bueno, y en general la tasa es mil. Apunten ahí, número tres. Hay una tasa muy, muy particular que se llama la tasa de mortalidad ajustada. Ok, ok, no, ya, ya leí, ya leí. No, ya, ya, ya pasamos otro tema, no se preocupe. Ahora le vuelvo a preguntar. ¿Qué es la tasa de mortalidad ajustada? Bueno, es una tasa que se utiliza, por ejemplo, cuando usted quiere comparar poblaciones. Les voy a mostrar, por ejemplo, una pirámide poblacional del país donde yo vivía, digamos, antes del COVID. Yo vivía en Finlandia. Entonces, vamos a ver la pirámide poblacional de Finlandia. Y ahí me quedé viviendo un tiempo y a tiempo me vine, quedé salvada la que me di. Miren ustedes, esta es la pirámide poblacional de Finlandia. Esta de aquí. Si ustedes ven la pirámide poblacional de Finlandia, es esta de aquí, es que no sé si la puedo abrir. Bueno, no importa. Si ustedes ven la pirámide poblacional, digamos, uno ve cosas curiosas. Uno se da cuenta de que es una pirámide bastante aplastada, vean. Esta de aquí, vean. Busquemos una que podamos abrir bien. Es una pirámide bastante aplastada, vean. Esta, vean. Muy, muy, muy aplastada, vean. Estos son los hombres, estos son las mujeres, hombres y mujeres. Ustedes vean que la pancita más o menos está en edades muy adultas. Niños, proporcionalmente, hay muy pocos. Lo grande está aquí, en poblaciones más adultas. Finlandia es un país muy viejo, muy viejo. Ustedes ve en Finlandia, pues en Finlandia no hay casi, niños casi no hay. Te cuesta mucho ver un niño en Finlandia. Son gente muy adulta, gente muy vieja. Un país envejetido, muy envejetido. Si vemos, por ejemplo, la pirámide de población de Costa Rica, van a ver ustedes qué diferencia. Si vemos la población de Costa Rica, ve qué diferencia. Mire, 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 mire. Vean que la pirámide de población de Costa Rica, más bien la pancita, lo grueso, es en la población joven. Vean, aquí. ¿La edad de ustedes? ¿Se dan cuenta? Vean que aquí la base, pues hay bastantes niños, bastantes jóvenes. Y ahí la población, pues adulta, se va haciendo cada vez más pequeña. No es un país, comparativamente con Finlandia, no es un país envejecido. Se está envejeciendo, eso sí. Sí, pero no es un país envejecido. Costa Rica es un país de gente joven, así como ustedes, ve. Y entonces, obviamente, pues la población en Finlandia y la población en Costa Rica son poblaciones diferentes. Entonces, usted debería ajustar las tazas. Y aquí vamos a aprender un método para ajustarlas. Y aquí vamos a aprender un método para ajustar las tazas. Y aquí vamos a aprender un método para ajustar las tazas. Digamos que no es un método que... Digamos que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más adelante. Digamos, la próxima clase lo vamos a ver. Se llama tasa ajustada de mortalidad. Lo que hace es que hace ajustes a la población para poder ajustar las tazas. Ese método lo vamos a ver de hoy en ocho. Se llama población, el millón estándar. Ve, lo vamos a ver de hoy en ocho. Ese método para ajustar las tazas. Lo vamos a ver de hoy en ocho porque es un método que se... Bueno, se tiene que utilizar el Excel, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo. Ellos mencionan un ejemplo. Pero este ejemplo yo lo prefiero desarrollar de hoy en ocho en Excel, ¿verdad? Para que lo veamos. Para que lo veamos en acción. Y para que lo hagamos en el examen. ¿Verdad? Para que lo hagamos en el examen. Vean ustedes que ahí tenemos aquí los... Las edades, ¿verdad? Tenemos aquí las edades. Grupos de edades. Y ve aquí tenemos la población y tenemos las muertes. La población y las muertes. La población y las muertes. La población y las muertes. Basado en eso, en la población y las muertes. Ellos calculan la tasa de mortalidad específica, ¿ves? Específica por edad. Vean ustedes que al principio de 0 a 4 la tasa es alta, baja. Baja, veanlo aquí. Baja de 584.8 a 47.0. Y ahí empieza a aumentar, 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 aumentar. Y ya cuando 75 y más ya aumentó un montón. Era lo que yo les decía aquí. La tasa aumentando según la edad. Luego, vean ustedes que dice aquí, población estándar, un millón. Eso lo vamos a hacer de hoy en 8. Eso lo vamos a hacer de hoy en 8. Y finalmente hacen el ajuste, ¿ves? El ajuste por la población de los Estados Unidos, ¿ves? ¿Por qué? Porque las poblaciones cambian, ¿ves? Las poblaciones son diferentes. Por ejemplo, incluso dentro de Costa Rica, incluso dentro de Costa Rica, allá en Punta Arenas, la gente es mucho más joven que en el Valle Central, por ejemplo. Tienen allá en Punta Arenas muchos niños. San José no tantos. Entonces, las pirámides poblacionales son diferentes. Entonces, hay que hacer ajustes también. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8. Esta parte lo vamos a ver de hoy en 8. Bien. Otra tasa, número 4, creo, 5, 4. ¿Por dónde vamos? Bueno, 4 o 5, no me acuerdo. Bueno, 4 creo que es. 4. La tasa de mortalidad materna. Pongan ahí, la tasa de mortalidad materna. 4, la tasa de mortalidad materna. ¿Qué es la tasa de mortalidad materna? Bueno, en fin. Dice, es una, se calcula así, dice, muertes debidas a todas las causas puerperales durante un año, entre el total de nacimientos. Nacimientos, ya no en la población, nacimientos. Lo multiplica por K, que en este caso sería 1.000, dice, o 100.000. Se usa más 100.000 porque esta tasa es bastante baja, ¿verdad? Que es una causa puerperal. Y una causa puerperal, dice acá, son las muertes que se deben a cuestiones relacionadas al embarazo. Eso es puerperal, digamos, si usted, a ver a quién le preguntamos, a Flavia. Flavia, usted tiene hijos, ¿verdad? Sí, profe. Por ejemplo, si Flavia, este, cuando tuvo a su último hijo, hubiera muerto en el parto, era por un paro cardiorrespiratorio, alergia a la anestesia o lo que sea, es una causa puerperal, es una muerte debido al embarazo o al parto. Si Flavia, Dios no lo permita, si hubiera muerto, por ejemplo, de una infección, tres meses después, ¿verdad? Porque las mujeres las piquetean a veces cuando van a tener el bebé, les hace un corte ahí, ¿verdad? Si hubiera muerto de esa infección, pues esa es una causa puerperal. Entonces, toda la causa puerperal, ¿qué es? Las causas que se deben al parto o al embarazo. Entre el total de nacimientos. Entonces, vean ustedes que la causa puerperal, dice, se atribuye a alguna fase del parto. Bueno, en Costa Rica, afortunadamente, esa tasa es muy baja, bajísima, bajísima, bajísima. Muy baja. Es casi nula. O sea, el sistema de salud en Costa Rica, con todo y todos los problemas que tenemos, es un sistema muy bueno. Eso de que mueren mujeres en el parto, pues solamente en las telenovelas, creo que sea. Pueden darse un par de casos ahí, ¿verdad? Pero realmente, pues, nuestro sistema de salud todavía es de los mejores que hay. Ahí van a ver ustedes, lean por favor, las limitaciones de la tasa de mortalidad materna. Ahí van a ver ustedes unas limitaciones. Esto es para que ustedes lo lean y aprendan un poco las limitaciones de la tasa de mortalidad materna. Otra tasa, apunten ahí, la tasa de mortalidad infantil. Hablamos ya de las madres, hablemos ahora de los infantes. Tasa de mortalidad infantil. Cinco, dice. Tasa de mortalidad infantil. ¿Qué es la tasa de mortalidad infantil? Bueno, ahí está. Muertes de niños menores de un año. Un numerador, muerte de niños menores de un año. Denominador, nacimientos. Nacimientos. Niños menores de un año arriba, nacimientos abajo. Y esto lo multiplica por K, que es mil. Entonces, vean ustedes que este indicador, la tasa de mortalidad infantil, es un indicador interesante porque mide un poco el estado de la salud de una población, de un país. Entonces, es una de las tasas más importantes, la tasa de mortalidad infantil. ¿Cómo están los niños de tu país? Para saber cómo está un país, hay que estudiar cómo están los niños de tu país, ¿verdad? En Finlandia, la tasa de mortalidad infantil es bajísima. Por una razón muy simple. ¿Por cuál creen? ¿Por cuál creen que es? ¿Por qué creen ustedes que en Finlandia la tasa de mortalidad infantil es bajísima? Es casi cero. Tal vez porque no hay muchos nacimientos. Exactamente, no hay muchos niños. Póngase un punto extra. Exactamente, porque casi no hay niños, ve. Como casi no hay niños, obviamente la tasa de mortalidad infantil va a ser casi cero. O sea, no hay, no hay, no hay que dividir. Recuerdo una vez que hubo un accidente en Finlandia y se murieron dos chiquitos, dos niños así. En Finlandia, un accidente de tránsito que hubo hace como tres años y claro, la tasa de mortalidad infantil subió un montón y todo el mundo asustado. ¿Qué pasó? No, no, dice que con la muerte de un niño la tasa se sube tanto que es un problema, ¿verdad? Bien, ahora, ahora vea, hay otra tasa muy interesante que es la neonatal y esta es quizás más interesante que la mortalidad infantil, que la neonatal, que es la muerte, vea, en los primeros 28 días de edad. Le vamos a volver a preguntar a Flavia, que tiene hijos, tasa de mortalidad neonatal. Flavia, usted recordará, usted se acuerda del nacimiento de sus hijos, ¿sí? Sí. Eso es una de las cosas que ninguna mujer puede olvidar, el nacimiento de sus hijos. Entonces, yo me imagino que durante el primer mes usted no durmió, ¿verdad? No, cada día. Vean ustedes que los primeros 28 días de cualquier ser humano son fundamentales. Son fundamentales. Los primeros 28 días, ahí es donde está la gran cantidad de muertes, ¿ve? ¿Por qué? Por problemas congénitos, por enfermedades, por problemas en el parto, por una serie de cosas en los primeros 28 días. Ahí están las mortales. Por eso es que mandan a las mujeres a cuarentena, ¿verdad? Bueno, cuarentena que en realidad son 28 días, ¿ve? Durante ese primer mes es fundamental, ¿verdad? Tiene la madre que estar muy, 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 muy junta a su bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ahí es donde se dan la mayor cantidad de muertes. La tasa de mortalidad neonatal dice el número de muertes en menores de 28 días entre el nacimiento. Si el niño, si el niño supera los 28 días, ya, superó, ya la, va a vivir toda su vida, va a vivir hasta la edad adulta, ¿ve? Claro, la tasa de mortalidad infantil toma en cuenta un año. Bueno, para, ¿por qué? Pues muchas veces se puede estudiar, digamos, el, hasta la edad, ¿verdad? Mil. Bueno, aquí hay una tasa, aquí hay una tasa que es un poquito complicada de calcular. Ahí la mencionan, la tasa de mortalidad fetal. Es un poco complicada de calcularla. Ustedes van a ver, la tasa de mortalidad. ¿Qué tal? Es un poco complicada. ¿Por qué? Porque lo que necesita en el denominador son los alumbramientos, ¿ve? Y esto es un poco complicado obtenerlo, ¿verdad? Los alumbramientos. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un alumbramiento? ¿El nacimiento? No. No. Es el número de mujeres embarazadas. Muy complicado obtenerlo, yo se los dije. Un alumbramiento, bueno, lo aproximan, lo aproximan con el número de mujeres embarazadas, ¿ve? Este, si usted perdió el bebé, pues no es un alumbramiento, ¿ve? ¿Está embarazada? Sí. ¿Es un nacimiento? Pues no. Lo perdió. Entonces, vean ustedes que es con los alumbramientos, ¿ve? Que lo aproximan con las mujeres embarazadas. El problema de obtener las mujeres embarazadas es que, pues, uno no sabe cuántas mujeres embarazadas hay. Muchas veces, pues, las mujeres están embarazadas y ni cuenta se dan. Entonces, es muy difícil obtener el número de embarazadas. Vean ustedes que esa tasa de mortalidad fetal, dice, este es el número total de muertes fetales. ¿Qué son las muertes fetales? Las muertes que se dan antes del nacimiento. Si usted perdió el bebé, ¿verdad? Antes de tenerlo o antes del nacimiento, pues, eso es una muerte fetal, ¿verdad? Eso es una muerte fetal. Eso es terrible, ¿verdad? Eso es una muerte fetal, pues, eso es una muerte en el vientre de su madre, ¿verdad? Es una muerte, pues, bastante trágica, ¿verdad? Lo hacen con las embarazadas. Esto es muy difícil de obtenerlo. Esta tasa es casi imposible calcularla. Lo que han hecho para resolver ese problema es esta, la razón de mortalidad fetal. Ahí sí, Flavia, ahí sí. Dicen, número de muertes fetales durante un año entre el total de nacimientos. Ahí sí. Ya no se le llama la tasa de mortalidad fetal, que es la forma correcta, como debería calcularse, sino que lo aproximan con la razón de mortalidad fetal. Ah, dice que es 100 o 1000. Ahora, esta tasa, muchas veces, en muchos países no la calculan. ¿Por qué? Es importante que sepan que en algunos países del mundo, por ejemplo, en donde yo vivo, en Finlandia, no se reporta la mortalidad fetal. ¿Qué es la mortalidad fetal? Es la muerte que se da antes del nacimiento. A ver, mencióneme, mencióneme una muerte que se da antes del nacimiento. La más, una, una, una que ustedes deberían conocer, sí. Una muerte antes del nacimiento. A ver, este. ¿Se referirá al aborto? Esa es la más común, ¿correcto? Correcto. Esa es la más común. El aborto, pues, es una muerte antes del nacimiento. El gran problema es, el gran problema es que por la definición, la definición de muerte, no es una muerte, digamos. ¿Qué es la muerte? Dice, dice, la muerte es cuando cesan sus actividades después del nacimiento. Dice, si a usted le cesan sus actividades después del nacimiento, esa es una muerte. El problema es que la muerte fetal no han nacido, ¿eh? Ellos no han nacido. ¿Verdad que no han nacido? Las muertes fetales. No. No han nacido. Y como no han nacido, entonces tampoco mueren. Entonces, la solución que han puesto en Finlandia es que no se reporta nada. Dicen, no, no, aquí no pasó nada. Porque no nació, no murió. ¿Cómo que no reportan nada? Tiene que haber habido un fenómeno, ¿no? Un acontecimiento. No le ponga muerte si quiere. Póngale cualquier otro nombre. Pero no, no le reportan. Y, obviamente, pues, el otro problema es que en Finlandia el aborto es legal. Bueno, en Finlandia casi todo es legal. Las drogas son legales. Las armas son legales. La prostitución es legal. El aborto es legal. La eutanasia es legal. Casi todo es legal en Finlandia, ¿ve? Entonces, obviamente, las muertes fetales, como no se reportan, hay otras tasas que se van a afectar. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es bajísima en Finlandia. Es casi cero. Pero, ¿qué pasaría si agregan las muertes fetales dentro de la tasa de mortalidad infantil? Ahí se aumenta, ¿verdad? Porque técnicamente estos son infantes. Tienen menos de un año. Entonces, vean ustedes que hay mucha cosa política ahí, ¿verdad? Dentro de la medicina hay mucha cosa política, hay mucha cosa ahí, ¿verdad? Eso es un problema político que tenemos en Finlandia, ¿ve? Tenemos un problema político más que otra cosa, ¿ve? Y es un problema de la definición. En América Latina también ocurre lo mismo, ¿ve? En América Latina hay países, por ejemplo, Cuba. En Cuba el aborto es legal y tienen el mismo problema. ¿Ve? No se reporta. No se reporta la muerte fetal. ¿Y qué es lo que pasa? La tasa de mortalidad infantil en Cuba es bajísima. Por eso es que ustedes van a escuchar, van a escuchar y nadie me va a dejar mentir que dicen que Cuba tiene el mejor sistema de salud de toda América Latina. ¿Por qué? Porque solamente ven la tasa de mortalidad infantil. Pero es por este problema. Canadá tiene ese problema. Parte de los Estados Unidos tiene ese problema. Argentina creo que tiene ese problema. Chile tiene ese problema. Entonces, van a ver ustedes que hay mucha cosa política, ¿verdad? Con esto de las muertes fetales. Y no solamente es el asunto del, ¿verdad? Da un mensaje, ¿verdad? Da un mensaje al resto del mundo, ¿verdad? Nuestro país no muere en niños. Claro, si usted no lo registra, si usted no lo reporta, obviamente va a pasar eso. Hay muchas cosas políticas, ¿ve? Entonces, acostúmbrense a la política. La medicina está muy llena de política. Y politiquería también. O son ideas mías, ¿no? Se han dado cuenta que en esto del COVID hay mucha política, mucha cosa política ahí metida. Entonces, acostúmbrense a ustedes como enfermeros que tarde o temprano, pues, van a ver cosas políticas ahí. Bien, la tasa de mortalidad perinatal. Puse 8, la razón de mortalidad, ¿verdad? Razón. Luego, esta dice la tasa de mortalidad perinatal. La tasa 9, dice la tasa perinatal. Vean ustedes cómo se calcula el número de muertes fetales, dice. Y de 28 días o más, le suman las muertes infantiles. Y lo dividen entre todo esto, ¿ve? Y lo multiplican por acá. Es una tasa un poquito extraña, ¿verdad? Porque tiene muchos ingredientes. Y luego las razones de causas de defunción, ¿ve? Bueno, todas son definiciones, ¿ve? Aquí el truco es tener presentes las definiciones. Eso es lo que hay que hacer, tener presentes las definiciones. Bien, vamos a hacer entonces lo que nos toca hacer hoy. ¿Qué era lo que íbamos a hacer hoy? Hoy íbamos a hacer el trabajo en grupos, ¿verdad? El trabajo en grupos consiste, ¿en qué consiste el trabajo en grupo? Muy sencillo, hacer este ejercicio que viene acá. Este ejercicio que viene acá. Dice, se reportan los siguientes datos anuales para cierta población geográfica. Y, ¿verdad? Ponemos aquí el trabajo grupal. Le pongo mi dirección. Le pongo mi nombre, ¿verdad? Dice, ejercicio 12, capítulo 12, ejercicio 12, 2, 1, página 572. Es este ejercicio que ustedes ven acá en pantalla. Página 572. Vean ustedes que le dan ahí los datos anuales para cierta región geográfica, ¿verdad? ¿Verdad? población, dice, total, blancos y no blancos. De nuevo el asunto de las razas, ¿verdad? Los estadounidenses son muy obsesivos con esto de las razas. Dice, total de nacimientos de niños vivos. Nacimientos inmaduros. Luego, dice, las muertes fetales, total. Menos de 20 semanas de gestación. De 20 a 27 semanas de gestación. De 28 semanas y más. Esto es ilegal. En Finlandia esto es ilegal. De 28 semanas. Las muertes fetales de 28 semanas y más. Esto es ilegal, sí. Bueno, yo no sé cómo estará o cómo es Finlandia. Ahora debería, creo que ahorita lo legalizan, sí. Imagínense, después de 28 semanas. Ese ya es un feto de cuántos? De, a ver, cuatro. Siete por cuatro meses son. No, ¿cómo es? No, es siete meses. No, ¿cómo es? Son, a ver. ¿Cuántos meses son aquí? Siete por cuatro, ocho por cuatro, treinta y dos, siete. De siete meses, imagínense. Esto es ilegal, sí. En Finlandia, imagínense. Pero bueno. Las muertes, ¿verdad? Aquí tenemos las muertes. Las muertes, muertes, ¿verdad? Dice, todas las edades. Menos de un año, miren. Aquí está la mortalidad infantil. Menos de 28 días. Miren, miren, miren. Aquí está la neonatal. Muertes por inmadurez. Muertes de la madre. Mira, aquí está la materna. Causas de muerte, neoplasmas malignos y corazón isquémico. Muy bien. Y vean todas las preguntas. A partir de estos datos, calcule las siguientes tasas y razones. Dice, la número uno, tasa bruta de mortalidad. A ver. Flavia, ayúdeme a calcular la tasa bruta de mortalidad. Ah, tasa bruta de mortalidad. Bueno, aquí lo dice, la tasa bruta de mortalidad. Calculemos la tasa bruta de mortalidad. ¿Cómo se calcula qué va en el numerador y qué va en el denominador? Tasa bruta de mortalidad. Estamos en el ejercicio, ¿verdad? Digo, en el trabajo en grupos. Trabajó en grupos. ¿Trabajas? ¿Trabajas no fue? Este, bueno, este... ¿Otro? Ese dato lo tengo que ver del ejercicio. Primero, tal vez, digamos la definición de la tasa bruta de mortalidad. Este es el truco. Primero ponga la definición. ¿Cuál es la tasa bruta de mortalidad? ¿Qué va arriba? ¿Qué va abajo? ¿Qué va abajo? ¿Qué va abajo? ¿Qué va abajo? El número total de muertes. El número total de muertes, correcto. Va arriba y abajo. Y en el denominador, digamos. Moración total. Correcto. ¿Y eso lo multiplica por cuánto? Mil. Eso lo multiplica por mil, correcto. Ok. Ahora viene usted y hace el cálculo. A ver, en el numerador, ¿cuántas muertes hay, digamos, totales en esta tabla? ¿Había? ¿Y dónde están las muertes? ¿Alguien que nos ayude ahí? ¿Muertes fetales? No, las muertes. Las fetales, no. Las muertes, muertes totales. Sí, muertes, muertes, muertes. 6.219. 6.219. ¿Qué va en el denominador? La población. ¿Dónde está la población? 597.500. Estás volando. Y eso lo multiplica por cuánto? Por mil, ¿verdad? Eso lo multiplica por mil. Entonces, saque ahí la calculadora y hace el cálculo, ¿ves? Aquí vamos a poner la respuesta. Saque la calculadora y hace el cálculo. Vamos a sacar la calculadora. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Mi calculadora, mi calculadora está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi calculadora? Ahí está mi calculadora, dice. Aquí está mi calculadora. Ahí está mi calculadora, dice. Dice, a ver, dice, arriba sería, arriba sería 6,219 y abajo sería, dice, 597, 500, ¿verdad? Flavia dice que esto hay que multiplicarlo por 1,000. ¿Cuánto da? Dice 10.40. 10.41, ¿verdad? Entonces en la plataforma yo dígito eso. Es tasa bruta de mortalidad, dice. 10.41, ahí está. Número 2, tasa específica de mortalidad por blancos. Vea la práctica. Vaya a la práctica y vea qué dice aquí. Tasa específica de mortalidad por razas, para blancos y no blancos. Hagamos esto mismo, Flavia, pero ahora para blancos y después para no blancos. A ver, las tasas específicas. La de B, bueno, B1. Tasa específica de mortalidad por ahí, para blancos. A ver, ¿qué va arriba y qué va abajo, Flavia? Sí. No le escucho bien. Repita, por favor. Sí, o al revés, ¿verdad? Es una multiplicación, sí. La multiplicación puede ser antes o después, porque es lo mismo, divide y después multiplica o multiplica y después divide. Flavia, entonces, ¿qué va arriba y qué va abajo? A ver, vamos con la tasa específica de mortalidad de blancos. Tres mil, trescientos sesenta y un mil setecientos. A ver, ¿qué va arriba? Tasa de muertes. La muerte, correcto. Y la muerte de los blancos. Tres mil, seiscientos treinta y seis. Tres mil, seiscientos treinta y seis, ¿verdad? Y en el denominador. En el denominador. Trescientos sesenta y un mil setecientos. Trescientos sesenta y un mil setecientos, muy bien. Y eso lo multiplica por, ¿por cuánto? Por mil, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vamos a hacer la operación, ¿verdad? Bueno, aquí la vamos a hacer con la calculadora. Lo divido, ¿verdad? Entonces, saco la calculadora de nuevo y borro esto y le hago así. ¿Cómo era? Treinta y seis, treinta y seis, dice. Aquí lo puedo multiplicar de una vez por mil, ¿verdad? Si quiero, pues, eso no importa. Por mil. Recuerde que es una multiplicación. Eso es... Eso es conmutativo, ¿verdad? Eso no hay problema. Trescientos sesenta y un mil setecientos. Le doy un igual y me da diez punto cero cinco. Entonces, en la plataforma, dígito diez punto cero cinco. Un momentito, alguien me está tocando la puerta. Un momentito. Bueno, cuatro, cinco. Un momentito. ¡Hasta queouringos el mismo tiempo! Un momentito. Gracias. 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 Entonces, ya pueden realizar el resto de la práctica. La digitan ahí. El resto de la práctica y la digitan ahí. Entonces, ¿qué más? Y se la enviamos, profe, a la práctica. Sí, claro, envíenlo ahí. Ahí le piden varias cosas. Ahí lo van resolviendo y lo envían. Y de hoy en ocho hacemos el examen. ¿Qué les parece? Bien, profe. O sea, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, alguna inquietud? Bueno, el examen, tal vez. A ver, hable más fuerte, por favor. Que si el examen va a venir igual que en las prácticas. Sí, claro, naturalmente, sí. Tiene que ser lo más parecido posible. Eso es. Bueno, entonces, vayan a hacer esta práctica y nos vemos de hoy en ocho en el examen. Ok, profe, si es en grupos, nosotros escogemos con quién queremos. Sí, sí, correcto. Ustedes escogen con quién. Bueno, trabajo en grupo de hoy, ¿verdad? Ustedes escogen con quién quieren trabajar. Y si quieren trabajar solos, pues trabajan solos. Ok, gracias. Bueno, entonces, traten de enviarme esto pronto para que lo corrijamos y para el examen. Y ahorita les mando la práctica revisada. ¿Está bien, profe? Bien. Bueno. Profe, yo revisé lo del spam que usted me dijo, pero en realidad no supe si la práctica llegó o no. Bueno, ahora le aviso. Ok, gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.